Hola, ¿qué tal amigos de la prórroga del encuentro? Estamos acá para hablar de este Colo Colo uno Junior cero por la Copa Libertadores, ida de los octavos de final, donde el equipo de Arturo Reyes cayó en condición de visitante contra el cacique de Chile. Bueno, hay que decir de inicio que es un juego que no fue muy llamativo, es un juego que no fue muy vistoso, no hubo muchas llegadas al arco, también porque el árbitro Wilton Sampaio de Brasil no dejó jugar demasiado pero digamos que el Junior hasta el minuto sesenta, sesenta y cinco, cuando antes de que llegara el gol estaba sabiendo manejar el partido, lo sufrió en pocas partes del juego, estaba sacando rédito y yo creo que esa era la idea del entrenador Arturo Reyes, aguantar el partido, sacar de pronto un empate de territorio chileno y lastimosamente pues al minuto setenta y seis, lastimosamente para los hinchas de Junior, para los intereses también de Arturo Reyes y pues de todos los que apoyan a los equipos colombianos en Copa Libertadores, cae el gol de Colo Colo. Durante el primer tiempo incluso fue Junior de Barranquilla el que tuvo más opciones claras, que que Colo Colo, Colo Colo no no remató al arco de Santiago Mele hasta el minuto cuarenta y seis y cuarenta y seis ya en el segundo tiempo, ni siquiera en la edición del primero. Mientras que enamorado tuvo una solo tras un muy buen pase de Carlos Baca de cara a Brian Cortés de Fine de de frente al arquero chileno y el otro fue Carlos Baca quien la estrella en el palo tras un robo que hace el mismo, un pase que devuelve Maximiliano Falcón al arquero de Colo Colo y la termina estrellando en el palo. Lastimosamente en un torneo de estos normalmente cuando fallas dos opciones tan claras te suelen liquidar después y ese fue el caso del Junior de Barranquilla como les contaba hasta la mitad del tiempo yo creo que habían hecho una buena labor salió a presionar Colo Colo subió sus extremos a tratar de presionar la salida con los laterales también subió los laterales hicieron una presión muy alta pero no estaban generando en zona del Junior de Barranquilla creo que el hombre que más hacía daño era Palacios el extremo por izquierda que fue el que hizo el constante daño durante el partido o trató de hacer el daño durante el partido más bien porque en el primero poco y nada se vio de la generación de Colo Colo en zona de Santiago Mele también pues así mismo el Junior de Barranquilla lo que intentaba era salir rápido dos tres pases encontrar sobre todo a José Enamorado un Wilton Sampaio el árbitro central que desde el inicio cargó el partido de amarillas y eso pues limitó muchas cosas durante el encuentro ya para el segundo tiempo vuelve a salir un poco más agresivo Colo Colo al minuto cuarenta y seis una intervención de Mele abajo a la derecha tras un remate de Cepeda después le cierra el ángulo a Palacios y pues termina salvando al Junior de Barranquilla luego entra en una meseta el partido no tenía la posesión el Junior pero tampoco lo sufría y precisamente ahí llega el gol el gol de Colo Colo un pase filtrado de precisamente de Palacios de la figura del partido de el jugador más importante que tuvo Colo Colo más incisivo rápido bueno en el uno contra uno da una asistencia a Pizarro cuál es el problema que el pase no no tenía mayor peligro pero se desvía o la desvía más bien Didier Moreno y termina rematando Pizarro a la izquierda abajo de Santiago Mele pone el único gol del partido en un juego que fácilmente se pudo haber ido cero cero ahora también mucho desperdicio de Junior en el primer tiempo no puedes desperdiciar dos tan claras ya en el segundo tiempo también la tuvo tuvo otras Colo Colo después del gol ahí subió el nivel del equipo creo que los cambios a Colo Colo le sirvieron mucho más que los cambios a Junior tanto Cristian Zavala también el ingreso de de Gil en la mitad para generar un poco más de marca de opaso en cambio de Isla Isla hizo un muy buen primer tiempo pero Paso es más joven y creo que para un segundo tiempo le servía bastante tendrá que remar en contra el conjunto del Junior de Barranquilla primera vez que pierde el Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores había pasado un grupo dificilísimo como era tener a Botafogo como lo era también como significaba tener a la liga de Quito un grupo complicadísimo el que pasó el Junior de Barranquilla y ahora tendrá que venir acá a Barranquilla tendrá que venir a Barranquilla acá a Colombia a tratar de remontar ese resultado un resultado que no es imposible no es largo no es un mal marcador para irse para ir de visita pero tendrá que proponer Arturo Reyes en una Copa Libertadores donde no le ha ido bien de local los mejores resultados de Junior han sido en condición de visitante y ya no creo que vaya a poner el 4-3-3 yo creo que va a volver a la normalidad del 4-2-3-1 toca ver si sigue dejando a Chará o sigue o pone en este caso a Roberto Hinojosa que ya lo utilizó también en algunos partidos creo que se apresura en sacar a José enamorado por Jairo Moreno Jairo no lo hizo mal pero es que José enamorado es el hombre clave del Junior de Barranquilla por el otro lado entró Jimmy entró Brian Castrillón en vez de Jimmy Charay se vio muy poco Brian Castrillón le llegó muy poco la pelota hay que destacar también un buen trabajo de los centrales lastimosamente se le filtra y a Olivera no alcanza a sacarla por el desvío de Javier Moreno es un gol pues que más la virtud más grande que tiene Colo Colo es la fue la insistencia para llegar a ese gol y un Palacios que desde el minuto uno estuvo intentando abrir los espacios para poder entrarle a la muy buena defensa que tuvo Junior de Barranquilla hoy tanto Olivera como Germain Peña pero se me hace muchísimo más rescatable el partido de Germain Peña intentó a veces Junior tener la pelota sobre todo en el segundo tiempo antes de que le marcaran el gol ya después lógicamente el ímpetu y el ir por el resultado también lo mandaron arriba con cambios que de pronto intentaron darle más movilidad al equipo pero no lo lograron y por el otro lado ya Colo Colo intentó darle mucho más tránsito no apresurar el partido para ellos es un buen resultado tampoco es excelente para el Junior no es un buen resultado pero tampoco es el peor creo que tiene con qué darle la vuelta a este resultado del Junior de Barranquilla en su casa se le vieron pocas armas a este Colo Colo pero creo que el planteamiento de Junior desde un inicio no fue propositivo sino fue un poco más reactivo y le iba saliendo a Arturo Reyes lastimosamente cuando estos planteamientos se hacen tiene que estar uno concentrado todo el tiempo porque sabe que va a estar bombardeado le tiraron muchos centros a Junior y estuvo bien la defensa y pues le llega el gol en una jugada elaborada donde lastimosamente termina metiendo el pie Didier Moreno para desviárselo y darle la asistencia a Pizarro esto ha sido otra prórroga del encuentro Colo Colo uno Junior cero Junior cero Colo Colo uno en territorio chileno octavos de final ida de la copa libertadores y y y y y y y y y Gracias.